Sentado en el tendal lateral de mi carreta Ya bien oscurecido rumbo al rancho Viví soy a la luz del quinquen en la cocina Mi prieta te me espera ya hace un rato Calienta una tortilla en el comar Un jarro de frijol está en la lumbre Mis hijos se rodean de la mesa Esperando la cena que es costumbre La yunta la desunzo más al rato Y guardo la cuartilla y las coyuntas El yugo ahí lo dejo en la carreta No hay peligro que las ratas me lo ruñan Me meto a mi cacala a descansar Y veo la pobreza en que he vivido Me largo de este rancho a trabajar Muy lejos a los Estados Unidos Mi esposa se me acerca poco a poco Con cariño me acaricia y me consuela Le he pedido a la virgen y a mi Dios Que este año se de buena la cosecha Le he pedido a la virgen y a mi Dios Que este año se de buena la cosecha Y de no ser así pues ya sabrán Mi ranchito va a quedar abandonado La milpa, la carreta y el cacal Se la entrego a Banrural, damos a mano Y de no ser así pues ya sabrán Y de no ser así pues ya sabrán Y de no ser así pues ya sabrán